luego dice el momento de la contratación el maestro estará a prueba durante 30 días o sea y sin paga o como hoy no está horrible este contrato está está feísimo o sea están totalmente explotando al maestro a ver si puedes y sacamos la cuenta y le están pagando 12 horas sin contar las extras que le están pidiendo son 1.100 pesos mexicanos y también preparar su material e invertir más horas para el material por eso les digo que es difícil no es fácil ser maestro bueno pues el día de hoy vamos a hablar de este caso que en realidad no tengo mucho contexto por el momento solamente sé que es el caso de una maestra que pues no le fue remunerado su sueldo no no se le no se le pagó y como este hay muchos casos muchos muchos casos hay situaciones donde la mayoría de los casos a los maestros de inglés no se nos quiere pagar lo justo digamos lo justo porque ahora sí que cada maestro pone sus tarifas su precio sí pero hay veces que es muy denigrante que te quieran pagar ni siquiera lo mínimo o sea que te quieran pagar una miseria por un trabajo que no es nada sencillo si mucho se habla de que es fácil pararte enfrente y hablar como perico este seguir nada más el libro pero no tiene muchas ya lo hemos hablado en en directo y en otros vídeos aquí en el canal de youtube ya lo hemos hablado que lleva un proceso el dar una sola clase una sola clase ya no hablemos de todo un curso entonces vamos a leer el caso de esta maestra dice otra más de english coaches y de english experience aquí mi historia el día 2 de mayo recibí supuestamente la transferencia de mi pago al checar me di cuenta que no había llegado por lo que le pedí apoyo a fernando el disque director y como se pueden dar cuenta en las evidencias inmediatamente se negó hablé al banco y me comunicaron que no podían hacer nada que la persona que había hecho la transferencia tenía que marcar por lo que yo pedí que lo hiciera pero como pueden ver desde un principio no recibí apoyo con las imágenes la historia se cuenta sola ayer hablé nuevamente al banco y me dijeron lo mismo por lo que enlacé la llamada con fernando y éste en cuanto supo que estaba hablando con el banco colgó lo que me demuestra que ni siquiera habló a lo mejor dirán que el pago es una cantidad pequeña pero a ver así sean dos pesos amigos un peso o sea es tu trabajo no por ejemplo cuando yo empecé como maestro yo cobraba 10 pesos o sea 10 pesos por por alumno por clase y eran clases no de una hora que eran clases de hora y media de dos entonces eso fue hace ya cerca de ocho años cuando yo todavía no regresaba de la carrera cuando no pero yo ya tenía esa aspiración ese ese sentimiento esas ganas de de transmitir lo que sé y a la fecha pues he aumentado mi tarifa pero aún así este la gente a veces porque dicen es que acá me cobran más barato es que acá me cobran tanto y acá es un curso tal pero yo he visto y he recibido comentarios de mis propios alumnos y observado algunas clases donde los maestros que cobran muy barato y no es por denigrar a nadie ni hacerlos menos pero son personas que no están preparadas para dar una clase de lengua inglesa sino o de cualquier lengua extranjera no están preparadas y tienen bastantes errores técnicos a la hora de dar su clase entonces si es barato a la mejor aprendes pero cuanto más tiempo de vida te va a costar aprender a ese ritmo con esas estrategias es mejor ahorrar en tiempo y pagar un poquito más de dinero tal vez un poco un tanto más con alguien que sí lo puede hacer tampoco estoy diciendo que yo sea el mejor maestro del mundo si tengo buenos comentarios y tengo algunas buenas recomendaciones también malas porque no porque en algún momento por cuestiones que no no estuvieron dentro de mis manos también que solamente fueron 222 cuestiones que contaré en otros vídeos este pues no pude cumplir como se debía pero de ahí en fuera ya cerca de 10 años de experiencia dando clases no he fallado tengo muy buenas recomendaciones entonces no hablemos de mí sino hablemos en general así sea un peso amigos dos pesos es su dinero de su trabajo dice a lo mejor dirán que el pago es una cantidad pequeña pero al fin de cuentas es trabajo que ya hice exactamente solo tengo una alumna en esta escuela porque no quise tomar más horas debido a las malas referencias que he encontrado en internet bueno y esa es otra cosa muchas veces esas escuelitas que andan regadas por todos lados de de lenguas que no que salieron de la nada salieron de ahí del de la nada nada más fue alguien que se le ocurrió poner una escuela porque sabe inglés y listo y contratar maestros con experiencia con con buen buen trato pero no saben administrar la escuela no 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 saben nada de la enseñanza entonces y mucho menos de administración porque al parecer eso es lo este es el problema aquí entonces si ven malas referencias o un híjole yo lo que recomiendo siempre es armar sus propios grupos particulares juntar sus propios alumnos cuesta trabajo si cuesta trabajo a la fecha yo tengo ocho alumnos particulares ocho y aparte tengo mi trabajo en una escuela y con eso voy sobreviviendo con eso voy este pero lo recomendable es eso o sea no trabajen para alguien trabajen para ustedes mismos así controlan sus tiempos yo sé que es complicado porque muchas veces no se puede es difícil encontrar a alguien que te quiera pagar lo que lo que mereces si lo que mereces como como maestro pero bueno chequen referencias siempre vean si van a trabajar por una escuela vean yo les voy a platicar en otro vídeo el caso de de una escuela que si estaba debidamente organizada etcétera administrativamente todo en regla pero decía mentiritas entonces esa es otra historia y luego dice éste no quise tomar más horas debido a las malas referencias que encontraron en internet a pesar de eso seguí por el compromiso que yo había hecho con mi alumna y eso es muy bonito amigos eso es muy bonito cuando un maestro se compromete contigo no lo dejes ir no lo dejes ir como vas a saberlo lo vas a saber porque tu maestro entra a las horas se preocupa porque aprendas si tú vas a notar cuando él te diga oye no hiciste tarea te invito a que la hagas si te invito y que te dé un sermón y que te digo oye porque es importante porque que es práctica para ti tú no vas a aprender en mi clase vas a aprender pero no vas a aprender este significativamente lo que quiere decir que te vas a quedar con la esencia de lo que te enseñe te vas a quedar con un porcentaje alto pero no al cien por ciento tienes que practicarlo un maestro que te da sermones que te que incluso te puede llegar a regañar te puede llegar a reprender ese maestro no lo pierdas amigo no lo pierdas porque son los maestros que de verdad tienen la vocación y el compromiso para con el aprendizaje sin con el aprendizaje de sus alumnos si no no es por otro interés no es porque digan nada quiere seguir como cobrándome no no o sea muchas veces vemos el potencial en nuestros alumnos vemos el compromiso que ellos tienen también para con la clase para con el curso y no queremos dejarlos ir no queremos dejar pasar esa oportunidad para ambos no porque si también hablemos un poquito del dinero tendrás un alumno para rato pero también ese alumno va a explotar todas sus habilidades y va a aprender muy bien en un futuro ese alumno va a aprovechar todo lo que le enseñaste para su vida profesional entonces ese tipo de maestros no los dejen ir los que se comprometen dice el compromiso que yo había hecho con mi alumna y no dejarla votada ni a la escuela pero lamentablemente veo que es cierto lo que dicen yo sé que fernando va a decir que si me que si se me pegó no que si se me pagó estoy miope aunque si se me pagó pero al fin de cuentas no recibí mi pago ni apoyo de su parte ni la mínima preocupación porque se solucionará mi problema y con los antecedentes que he encontrado veo que no será la primera ni la última que le roben disfrazando esta acción y yo tengo otro cuento que también contaré en otra en otro vídeo aparte que algo algo muy parecido no no es lo mismo si me pagaron pero este era una escuela que que si tenía después me enteré que tenía mala reputación y bueno de esas experiencias vas aprendiendo y me gustaría que me dejen que me escriban al correo que les bajan la descripción que me escriban su historia que me escriban al que les ha pasado algo que les haya pasado en una escuela con algún otro maestro o sea en general sus experiencias como docentes para poder contarlas aquí y que podamos ir deteniendo toda esa desigualdad en cuanto a los sueldos y en cuanto a todos esos factores que nos afectan como maestros de inglés si hay que hay que levantar la voz ya ya basta no ya basta afortunadamente habemos personas que no no vivimos nada más de esto tenemos otros ingresos pero que si viviéramos o que de los maestros que sólo viven de esto si entonces déjame en tu en tu historia en los comentarios o en el correo que te voy a dejar en la descripción para poder hacer un vídeo al respecto y exponer el caso ya tú me dirás si quieres que digan nombres o no pero este ya no lo veremos vamos a ver las evidencias entonces y dice entonces vamos a ir en orden dice hola teacher perdón pero no he recibido mi pago ya acaban de pagar creo o sea qué respuesta es esa o sea de un administrador no con la mayor seriedad posible digo si yo fuera administrativo y no estoy seguro de lo que está ocurriendo en mi empresa o en mi en mi escuela pues híjole que qué tipo de administrador soy no sabes que mira si bueno si no sé oye este desconozco dame un segundo y ahorita te te confirmo necesito revisar con quien haya hecho el pago o si yo mismo los hago pues debo de saber no y ahí le pone un comprobante dice a no yo te yo te pagué ya desde ayer y luego dice no ha llegado ya me lo quitaron a mí habla tu banco porfa o sea quiere decir que ya ya le habían descontado a él de su de su cuenta el dinero me puede pasar el número de referencia o folio por favor sí y luego dice le tuve que volver a pedir el número de referencia al día siguiente o sea se hizo se hizo el que la virgen le hablaba buen día teacher ya tendrá el número de rastreo y ya se lo manda todo serio ni siquiera hola buen día o sea se ve en la calidad de persona que con la que estás tratando este y ese es otro otro punto que trataremos tal vez siempre hay que hay que ser cortés seas maestro seas alumno no como maestros pues luego luego se ve también si la forma en que contestas de la forma en la que te vas a vender como maestro también teacher me dicen que usted tiene que hablar al banco para levantar un reporte y que le devuelvan el dinero me puede hacer favor de llamar por favor hijo le disculpe me ando en mil juntas no entiendo qué pasa cuando pueda por favor le dice todavía muy amablemente y dice pues es que a mí ya me quitaron el dinero y se está un poquito dice me va me van a decir eso más bien es de tu lado o sea de su del banco de la maestra pero le van a hacer la devolución para que me pueda volver a depositar yo ya hablé y me dijeron eso ok mañana hablo ando full ni se volvió a marcar al banco y le pasé la grabación para que me creyera de ahí le mandó un audio y si mire ya volví a hablar y me dijeron lo mismo pero bueno esperaré mañana gracias disculpe las molestias no te preocupes le dice fernando y luego la maestra dice hola teacher buen día disculpe la molestia nuevamente tendrá alguna noticia de mi pago bueno dice que la ignoró este pasaron dos días y no ni sus luces y se contestó hasta que le pedí apoyo a marisol me imagino que marisol ha de ser como este su secretaria de de este hombre o o alguien que puede que tiene igual comunicación con él con ambas partes hola ya habla mi banco y me dicen que ya me lo quitaron no me pueden hacer ninguna devolución porque ya se me descontó de mi cuenta aunque dice de ahora en adelante con eva para estos temas por favor o sea como que le dijo ya no me molestes te trata contrátalo con eva me imagino que va de ser su administradora su contadora algo pero y entonces y ya le mandó el contacto de eva y dice debe haber una solución habla con tu banco yo no lo tengo aunque el mino mensaje no sé que le habrá puesto y entonces ahí está la la página con cinco mil seguidores de english experience bueno pues no sé para quién sea la experiencia y luego dice english coaches méxico o méxico de english experience méxico convenio para maestros el objetivo de english experience méxico es brindar clases dinámicas objetivas integrales ok la publicidad no y ahí está el nombre del fundador que es este chico fernando pavón si yo y director no y me imagino que es el contrato es el maestro y tiene cuatro cláusulas ahí muy cortas el maestro se compromete a ser puntual y respetuoso con sus alumnos así como seguir el programa de la metodología indicadas ajustándose a su método de enseñanza y método de aprendizaje de sus alumnos eso es muy difícil o sea no cualquiera lo hace o sea es deber y obligación de un maestro a hacer eso porque no vas a dar un curso a la y se va siempre de la misma manera tú vas a tener que buscar el método de acuerdo a los a los las necesidades de tus alumnos dice en caso de cancelaciones podrán regendar las clases en horario convenir con los estudiantes ok y ahí que tiene mucha informalidad de este contrato porque mira hasta faltas de ortografía y yo soy muy muy claro siempre con mis alumnos y en todos mis escritos en cuanto a las faltas de ortografía ahí se les fue una minúscula en caso de renuncia a los maestros deberán avisar con un mínimo de cinco días de anticipación aunque el pago se realizará a los 30 días de haber iniciado las clases con sus alumnos el pago por mil y mil cien pesos mensuales se realizará con completo siempre y cuando el alumno renueve su inscripción en caso de que el alumno no se reinscriba se realizará el profesor un depósito con únicamente 500 pesos de compensación o sea que todavía tienen el entre comillas este el punto número 4 te está diciendo tú como maestro tienes la obligación de reintegrar al alumno a tu curso y eso también es complicado muchas veces el alumno no cumple no cumplimos con sus expectativas o simplemente lo mandaron sus papás a estudiar y como sus papás vieron que no no lo quiso seguir o no 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 la armó no no o que no era el momento indicado para entrar ahí o no fue la escuela indicada este o nada más lo mandaron a que hiciera algo pues ya no se va a volver a inscribir o sea muchas veces no es culpa del maestro este muy pocas ocasiones es culpa del maestro no porque el maestro como dicen el punto número uno se adapta a las necesidades entonces si el alumno está notando o está viendo que las necesidades sus necesidades se están cumpliendo voy a mover tantito esto para acá porque no se ve ahí está si si el alumno ve que sus necesidades se están cumpliendo pues va a volverse a inscribir no hay muchos alumnos hay alumnos adultos algunos adolescentes que ya tienen esa esa necesidad esa carencia de aprendizaje y solitos van y se inscriben y son constantes y le echan ganas pero que hay de los alumnos que los mandan a sus papás o que nada más fueron a ver que encontraban no en su objetivo primordial no es el aprender entonces a ella no es culpa del maestro pero aquí la escuela dice casi casi le está diciendo si no lo si no se inscribe es tu culpa y te y te y te penalizó económicamente convenio para maestros el objetivo de english coaches me y méxico es brindar clases dinámicas el maestro se compromete o sea esto es lo mismo dice el maestro se compromete a las metodologías del 2 dice se deberá cumplir con el programa 12 horas mensuales y realizar prácticas de conversación en el grupo de whatsapp los días que no hay clases ok 12 horas mensuales o sea que los obligan a tener clases extra fuera de su horario o sea fuera de las 12 horas el maestro no podrá ofrecer servicios personales al alumno matriculado uy esto si nos da la torre porque por ejemplo qué pasa si tienes por ejemplo 10 alumnos en tu grupo y en la escuela o sea por ejemplo aquí en esta en english coaches méxico le cobran una tarifa más alta de la que tú le puedes cobrar si lo jalas contigo o sea fuera de la escuela no si en algún caso te dice oye maestro y este cuánto le pagan no que en alguna conversación en las clases de hoy en cuanto le pagan y tú cuánto pagas alumno no que se digan las tarifas y que al final de cuentas a los dos les convenga tanto al maestro como al alumno porque un decir no que al alumno le están cobrando en esa escuela 150 pesos la hora y al maestro le están pagando por esa hora 70 pesos 80 pesos se me ocurre no es un ejemplo que no se me ofendan repito el alumno paga a la escuela 150 por hora y al maestro la escuela le paga 80 pesos la hora entonces entre conversación y conversación se enteran de las tarifas de los costos y el maestro le dice oye yo te doy clases por fuera o el alumno propone eso oye maestro y si me da clases por fuera entonces este ahí la cuestión sería ponerse de acuerdo tomar clases por fuera de la escuela y el alumno pagarle 100 pesos al maestro o 120 110 para que no se me ofendan también es un ejemplo y el este así el alumno paga menos y el maestro gana más entonces es una buena cláusula pero les está restringiendo mucho la la oportunidad de crecer no y es lo que les dije hace rato busquen a sus propios alumnos es difícil pero no imposible yo antes no conseguía ni una cucaracha que me escuchara y ahorita la gente me busca porque me ha estado promoviendo ha estado en redes sociales ha estado este pidiendo apoyo de mis de mis ex alumnos no de que de alguien que si ha trascendido y si el año si le han ayudado a mis clases luego dice el momento de la contratación el maestro estará a prueba durante 30 días o sea y sin paga o como hoy no está horrible este contrato está está feísimo o sea están totalmente explotando al maestro a ver si puedes no y si vemos resultados te quedas y te vamos a pagar mil cien pesos mensuales entonces si sacamos la cuenta y sacamos la cuenta y le están pagando 12 horas sin contar las extras que le están pidiendo son mil cien pesos mexicanos entre 12 horas le están pagando de 91 a la de 91 pesos la hora de clase no 91 pesos la hora de clase este sin contar las horas extras que tienen que hacer talleres de conversación y también preparar su material e invertir más horas para el material por eso les digo que es difícil no es fácil ser maestro dice entonces el pago por mil cien pesos mensuales 100 de bono uy y aparte los 100 son de bono válgame el señor se realizará completo siempre y cuando el alumno renueve su inscripción o sea y todavía hay una condición extra son de bono si renueva la inscripción si no no en caso de que el alumno no se re inscriba se le realizará al profesor un depósito de únicamente 500 de compensación se cumplió con las 12 o sea vaya ni siquiera o sea ni siquiera son este los 91 que había calculado son mil pesotes entre 12 horas con 83 pesos o sea si eres un maestro que va empezando tal vez está bien ese sueldo pero con todas esas condiciones tal vez y eso tal vez dice para las clases grupales 5 personas e individuales el pago se realizará de manera mensual los días 16 y 10 días del pago si el grupo cumple un mes durante cumple mes durante la segunda mitad del pago se realizará el día primero son de las clases extras ok ahí es como una cláusula de corte trans y ustedes están estén en este grupo de maestros de inglés en méxico pero pues igual o sea todo esto es público yo no estoy exhibiendo a nadie aquí esto está público y lo puede ir a checar entonces no sé igual lo voy a pensar si voy a dejar o no vamos a ver los comentarios que muchísimos vamos a leer algunos cuantos dice este yo tengo una experiencia actual similar con la escuela americano internacional internacional ni siquiera me responden las llamadas ya vean no es lo que les digo o sea no es el único o sea ven tanta ven que hay tanta necesidad de tanta demanda de alumnos que necesitan aprender inglés y tanta necesidad de maestros que necesitan trabajar que se dedican a hacer esta este tipo de d pues no sé hasta no se me ocurrirá decir estafas explotación está bien con que nos comentarás cómo te contrataron por frenos en facebook podamos cuenta que está que esta escuela es fraudulenta en la que están contratando tener cuidado bueno y aunque no lo sea aunque no sea real la historia no o sea la situación es real hay muchas situaciones así yo lo he vivido lo han vivido varias personas que conozco una chica lo ya nos había anunciado hace tiempo dice vámonos con todas las de la ley el que nada de verdad teme y le dio todo el miedo del mundo que optó por bloquearme dice ser delito lo que tú haces es delito que tú haces estoy asesorando a la chica para que levanten la demanda pueden gastar el depósito es cárcel amigo que Dios te bendiga nos iremos con todas las de la ley claro te contacto con mis abogados por favor y si se le parece si se le pago dice no hay aguas con los acentitos y si se le pago ntp no te preocupes veremos el pago con las leyes correspondientes claro me quedo a tus órdenes si es el pago si el si es pago está severa bueno si el pago está severa reflejado y la y la bloqueo híjole qué escuela es dicen y aquí ponen otra vez la captura este y aquí contesta el el sí o aunque el director dice si soy yo el responsable de estas escuelas ahora un arroyo mis escuelas estudian tus órdenes madre mía a ver y yo no voy a exhibir nada más allá no voy a exhibir nada porque eso está público en facebook ustedes lo pueden ir a ver pero bueno dice yo tengo un diary de experiencias como estas puede escribir un libro jaja ahorita le vamos a escribir a esta persona para para que nos cuente algunas ahora quiere comprar mi silencio a por cierto es la publicación que que vi primero de la de comprar su silencio dice ya basta con todo lo que estás haciendo sabes perfectamente que te pague o sea dice fernando pero yo voy a pagar te voy a pagar el doble aunque te salgas con la tuya desbloquea me de whatsapp te voy a pagar dice no profesor no se equivoque conmigo usted tuvo la oportunidad de defender si no lo hizo porque no mostró la porque no mostró la captura de estado de cuenta donde hizo la transferencia no quiero comprar mi silencio si no está haciendo nada malo la verdad saldrá la luz será mejor que me deje tranquila porque todavía tengo muchas evidencias más que sacar para usted serán sólo 550 pesos pero espero que recuerde esa cantidad por el resto de su vida para que aprenda a tratar mejor a la gente que trabaja con usted y a valorar a los maestros quédese con su dinero si hubiera estado interesado en dármelo hubiera comprobado que me depositó hubiera tenido una mejor actitud deje de mandarme mensajes de otros números que no me va a callar por hablar por todos esos maestros que silencio si usted es inocente no tiene nada que temer no quiero su dinero afortunadamente logré sacar otras cosas mejoras de su escuela yo confío en la vida me imagino que ha de referirse a los alumnos no este yo confío en la vida que pone todo en su lugar no quiero saber más de usted favor que todo lo que me escriba lo voy a publicar sin continuar con sus mensajes mejor dejémoslo así y pues sí ahora sí que este dice fer pavón seguro que nuestros están felices ceo y director hasta la hacen burla pues sí ahora sí que si puso su empresa pues es el nombre que debe de pero pues de sí yo creo que no tiene mucho no dice que tienes con mi mamá le dice fer eso es delito delito lo que tú haces es este la misma chica aunque está asesorando aquí otra captura de whatsapp que dice y entonces éste tiene unas capturas aquí que dice ya vieron esto que mandaron a una maestra no me lo mandaron a ver creo que a ver vamos a revisarlo por fecha porque creo que va de abajo hacia arriba dice marzo 22 buenas tardes tengo una pregunta muy rápida de mi marido y yo es justo justo empezamos a trabajar para ustedes pero estamos notando o hemos notado que hay algunos problemas con los pagos este este esto es de siempre por favor que alguien nos nos diga gracias dice hola no me llegó mi pago que puedo hacer una pregunta a todos los dichos si les llegó su pago lo bien gracias y luego acá dice no a mí aún no me comenta miss marisol que seamos pacientes este hola a mí tampoco me llegó el pago seamos pacientes esta es la primera vez que les pasa no ha sucedido antes y esta es una conversación de todos los maestros me parece pues este es mi pago de marzo y ya estamos en mayo híjole a veces paga pero tiene que pagar las horas extras marzo es que es mucho porque se supone que ya requieren que facturemos para el otro mes hay a mí me gusta que escriban con x k el por qué con x cuba y no me da no sé qué a ver no le pagan desde marzo hermana yo no habría dado clases en abril si no me pagaron lo de mayo digo lo de marzo pone y ojalá que no sea así chicas paciencia a veces tardan pero si llega el pago si gaby muchas gracias bueno si llega el pago pero pues se supone que está estipulado en su contrato que un a cierta fecha debe de llegar no y pues ahí ya no se está cumpliendo con lo que lo que dice ok hola a todos yo soy el profe juanito les suplico un poco de calma la empresa siempre paga tranquilos no es una transferencia son varios son varias y se llevan proceso les aseguro que todo saldrá bien estoy afuera digo estoy fuera a mí no me gusta batallar con mis mis pagos pagan cada mes y no pueden hacer ni es y luego el siguiente es quejas aquí no por favor ya se les pedí se les pedí ya se los pedí varias veces les estoy como les estoy contestando en privado entonces dónde aquí estamos todos pues sí les contestando en privado porque no quiere que se haga un desastre ahí con la conversación que todos empiecen a quejar por eso les contesta en privado savage dice ahí deja tú a una maestra no le pagan desde marzo en 2010 si parece que es 2010 dice marzo 0 10 o sea varias veces ha habido quejas pero eso todavía no es o sea desde marzo no te pagan ajá no gracias no sé no gracias no acepto saludos cuídense mucho compañeros adiós ahí no entiendo te entiendo a ver qué pasa te entiendo a ver qué pasa si ojalá no no los estafen lamento mucho que no les hayan pagado no llega el pago es lo que estábamos comentando sergio aparentemente a nadie le llegó ve o sea o sea varias veces ha pasado ha habido quejas por dos dice en mandar un audio oigan si alguien es maestro certificado y vive en guadalajara conozco a la mejor academia del mundo yo no vivo en guadalajara por eso no puedo trabajar con ellos pero son muy puntuales con los pagos vamos a ver si por ahí nos nos manda el contacto para los que viven en guadalajara dice ella es presencial soy de la ciudad y hay una persona que sí puede trabajar allá si es una empresa que da clases a empresas ah perfecto mira muy bien dice por última vez te voy a pedir que te comuniques conmigo en privado pero si no le resuelves nada amigo en privado tampoco les das puras vueltas entonces que chiste tiene ahorita lo que no quieren es estar haciendo más alboroto algo bastante justo oiga que grosero le dice y eliminó a esta persona la eliminó para que nos siga comentando aquí en línea si pagan mejor si yo tengo la mayoría de mis alumnos son en línea yo solamente a los niños les doy de manera presencial y eso porque viven cerca amablemente se los pido no es muy amable de su parte perdón dice o sea toda vez indigna este le estoy dando una cordial indicación ah ok g o sea este este fernando es el que está diciendo contéstame privado este les estoy hablando en privado o sea pagan mejor en otras academias dice otra persona de hecho honestamente aquí me parece medio abusivo nunca me han ofrecido me habían ofrecido tampoco pero pensé que tal vez era una buena academia para trabajar pero porque piensan eso o sea desde el sueldo amigos desde el sueldo claro que si vienes con tu certificado de inglés y además vienes con un certificado de teachers o algo algún certificado que avale que sabes dar clases o con recomendaciones de otras escuelas y te ofrecen una miseria pues no entres no entres porque tú ahí tú ahí no perteneces tú perteneces a a las personas que deben de estar en una buena escuela una escuela que ofrezca lo justo por lo que tú sabes hacer por la experiencia y las habilidades que tú tienes y si no pues ya les dije haga sus redes yo estoy haciendo mis redes y me está yendo bastante bien entonces dice de hecho honestamente aquí me parece lo leímos muchas gracias quejas y sugerencias conmigo en privado le sigue diciendo Fernando ya lo pedí varias veces oigan pero entonces no entienden pero está bien pero está bien que que se quejen ahí pues para eso está y si ya vieron esto que le mandaron a una maestra y manda como que un proceso para acreditación de horas clase de English Experience hay como que están haciendo otro proceso otro filtro más me imagino para como pretexto para pagarles menos o algo así este a mí no me lo mandaron si es que es el que firmamos yo no he firmado dice hay que mandar imágenes o fotos ya con eso nos contabilizan entonces tal vez no les han pagado porque no han enviado sus fotos preguntan híjole bueno esta la leímos pero hay una maestra a la que no la pagan desde marzo no son un día o dos y pues esta fue la historia de la maestra Adriana espero que que nadie entre a esa escuela por el amor de Dios nadie entre a esas escuelas no se dejen explotar amigos si en algún momento yo requiero de un maestro les voy a mandar el contacto del alumno para que se comunique con ustedes siempre y cuando pues tengan esa experiencia disponible ya ustedes sabrán cuánto le cobran cómo manejan su clase pero si en algún momento yo tengo el contacto de un alumno y no tengo el tiempo de atenderlo este ya me ya podremos ver una clase muestra que nos regalen una clase muestra para para saber si si pues también del otro lado ¿no? porque también como hablábamos al principio del video también hay maestros que no que no son maestros que solamente saben inglés y se les ocurrió dar este clases entonces eso va a hablar muy bien o muy mal de ustedes como como maestros ¿no? el hecho de que de que su trabajo hable por ustedes es una gran virtud pero también es una gran desventaja este porque pueden estar una, dos, tres todo un curso con un alumno pero si le hicieron perder el tiempo y su dinero el alumno no aprendió eficientemente se desmotivó se fue a buscar otras alternativas o incluso dejó de lado el inglés para siempre entonces hicieron un mal trabajo amigos hicieron un mal trabajo entonces para evitar eso si es que algún día tengo exceso de alumnos y falta de tiempo les contactaré o me contactaré con algunos de ustedes déjenme ahí en los comentarios su contacto si no me lo quieren dejar en los comentarios de manera pública escríbanme al correo que está aquí abajo y pues no se dejen no se dejen vamos a levantar la voz por todas estas injusticias que pasan con las escuelas patito o las escuelas que les ponen unos nombres bien fancy así como soy la mejor escuela del mundo pero por dentro están hechos una porquería muchas gracias yo soy el profe Beto y nos vemos en el próximo video recuerden suscribirse dejar su like si estos videos les están gustando ahí coméntenlo coméntenlo abajo y pues nada más hasta la próxima